¡Vamos a mí! 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 Yo creo que yo me borraché con ese chobo. Y ese es un tramo muy especial porque a mí me va mucho a mí a llorar todo el tiempo. Porque hace mucho daño, mucho, mucho daño. Yo sabía que había muchos artistas que nos seguían demasiado. Y me preguntaba por qué. ¿Y dónde es posible dejar eso? Y yo sé que ven aquí que yo tengo una corona y a mí no me importa. Pero miren ustedes. Yo les voy a agradecer toda la vida. Que me den ese momento a mí y a mi familia que me están acompañando en este tour. A mis amigos. Y a todos los que vinieron a compartir esta noche conmigo. Yo les cuero de corazón que la llama. La vi increíble porque yo la he pasado brutal. No me quiero oír. Solamente quiero decir una cosa que he dicho un montón y que no me importa que yo repita mucho. Porque yo siento que la única visión que yo tengo de estar en este escenario. Yo antes era una persona como usted que estaba en la casa viendo otros artistas. Y yo no me podía estar ahí. Y se me dijo. Entonces voy a enseñar. Siga su vida. Crean usted que todo es posible. Hagan las cosas bien. Disfruten su trabajo, su talento. Crean usted. Y... Y me faltan todos. Entonces como a cantarte ahora sí. Como así. Pero esperen. Vamos a repetir ese verso otra vez. Si o no. Pero por favor. Si yo voy a repetir ese verso es porque usted me va a prometer. Que se le va a salir el pulmón. Si no. No se ataron. Se le va a repetir esa verso. ¿Lo repetimos? Si no. Pero por allá no repetimos. Si no. Esperate. Esa energía está así como para hacer la ola. La ola. La ola. La ola. Vamos a empezar aquí listo. Si no. ¡Salad, salad. Si no. Las quedamos aquí y terminamos los llamados, pues empiecen rápido, pues a la una, a la dos, y a la... ¡Gracias! No me vuelvas a llamar, me acabo del celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar No te se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar No te se va, se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar De lo tóxico que eres, no te quiero ver más